¿Qué ocurrió hoy con el paro de los trabajadores del Poder Judicial? Bueno, pues se preparan para una movilización el domingo. Algunos siguen haciendo protestas, como los trabajadores de Mérida. Esta noche, cientos de ellos, acompañados de sus familias, caminaron en silencio en lo que denominaron una marcha fúnebre por la justicia, que según ellos está muriendo en Monterrey. Se hizo otra marcha con veladoras, más de 3.000 trabajadores, jueces y magistrados, marcharon por el centro de la ciudad. En Cuernavaca, al mediodía, hubo una manifestación frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado y también llevaron ahí un ataúd y una pancarta con la leyenda México 2025, la justicia ha muerto. Por cierto, por mayoría de votos, el Consejo de la Judicatura Federal avaló la suspensión de labores, esta que llevan a cabo los jueces y los magistrados, y los más de 50.000 trabajadores del Poder Judicial hicieron un especial énfasis en defender el derecho a la manifestación de los integrantes. Solo votaron en contra de este acuerdo, pues consejeros designados por el gobierno. Votaron en contra y votaron en contra del paro de jueces y magistrados Bernardo Batis, Eva Verónica de Jibes y Celia Maya.